Acaba de llegar al aeropuerto de Gran Canaria Gonzalo Saiz, el último refuerzo del Villa. Gonzalo, ¿qué expectativas son las que tienes para tu nuevo equipo? Nada, ayudar al equipo en todo lo posible a conseguir sus objetivos para esta temporada y avanzar en el plano personal todo lo posible. ¿Cuáles son tus armas como jugador? Pues no me gusta definirme a mí mismo, pero bueno, considero que tengo un nuevo juego de espaldas y voy bien de cabeza y pongo el peor con las piernas. ¿Jugabas en el equipo? El Margaritense, el tercer año de Valera. Pues esperamos que tu incorporación al Villa sea satisfactoria. Yo también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!